A propósito de esta noticia, el Ministerio de Cultura anunció que constituirá un fondo de emergencia para recuperar la iglesia de San Sebastián. Este templo tenía una valiosa colección de lienzos y retablos. En el siguiente informe, conozcamos las joyas artísticas que custodiaba esta iglesia cusqueña. Así lucía la iglesia de San Sebastián en Cusco, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El templo, que data de la época colonial, contenía 42 marcos dorados, 42 esculturas policromadas, además 11 retablos, 16 medallones, un púlpito tallado y 92 lienzos. Todos con marcos de pan de oro, a excepción de uno que tenía marco de plata. La imagen de San Sebastián se ubicaba en el altar mayor. En estas imágenes podemos ver una celebración el día de su festividad en enero. La imagen del patrón de este pueblo también sale en procesión en junio. El 80% de los lienzos pertenecían al pintor cusqueño de origen indígena Diego Quispetito, que tal como se aprecia, había puesto su rúbrica en las pinturas que retrataban el martirio de San Sebastián. Toda esta valiosísima obra había sido restaurada durante varios años por especialistas de la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura, y entregada al arzobispado de esta región el 5 de octubre del 2013. Precisamente en estas imágenes se ve el día de la ceremonia de entrega. Allí las principales autoridades mostraron los lienzos restaurados. La inversión de la restauración integral fue de 5 millones 400 mil soles. En el acta de entrega en esa fecha se indicaba que se habían instalado sensores de movimientos, sensores de señales de humo y magnéticos colocados en las puertas y luces de emergencia.